Pienso el tiempo en tu mirada Los secretos no me dañan, dame más Más te quiero sin palabras Las acciones nos transportan hasta otro lugar Dame tiempo, dame alas Dame calma, dame paz Pierdo el tiempo en tu mirada Los secretos no me dañan, pero dame más Creo en que se puede cuando todo ya se fue ¿Qué importa si triunfa? Solo ganan los que ven Excusas por encima del éxito otra vez Ella no me busca ni la busco, piérdete Drogas tras de mí, buscando que caiga No confío en ti, mucho menos si me aclama Sonreír, vivir, la basura más cara Estoy en depresión, evita no ver mi cara Múltiples razones para escapar de aquí Cero sensaciones y conoces a MP Hoy vuelo sin alas, el demonio sigue en mí Hoy fui yo sin ganas desde que ya no te vi No, no estoy pensando en seguir Algo ya me quema y me quiere ver sufrir Siempre lo prohibido, será un reto, sigo slim No he dejado el crack, ni tus besos, solo me fui No he dejado el crack, ni tus besos, solo me fui Las ansias activas, el humo retrasa, merda Eso es mi pretexto para ya no continuar Tú mi inspiración, apego entre todas ellas Tomas el timón, te contemplo en mi final No he dejado de pensarte, tú vives en mí No he dejado el crack, ni tus besos, solo me fui No he dejado el crack, ni tus besos, solo me fui Pero sabes, sigo aquí Pero nunca vuelvas, lloraré por ti Te aconsejo no vuelvas, te lo repetí Lo extraño es que lo siento como va a vivir Lo extraño es que sincero hoy me maldecí No cabemos los dos en el sillón Venidas para otro lado, siempre esperas mi reloj Por ser yo mismo pago hoy Por besarte mientras puedo, mientras lata el corazón Enero no, 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 no me pierdas en la nada Porque no sé en dónde estoy Enero no, 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 no me muero si no hay calma Porque no te pasa amor Enero no, 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 no me pierdas en tu cama Porque no sé en dónde estoy Enero no, 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 no me muero si no hay calma Porque no sé así de amor Enero no, 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 no Enero no, 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 no Tirzó tu cielo hoy, corta mis alas, ey Vente conmigo al infierno, pero no quieres Aquí te trato bien, aquí yo soy el rey Aquí el amar no es para locos, solo reina ven Piso tu cielo, corta mis alas, vente conmigo al infierno Pero no quieres, aquí te trato bien, aquí yo soy el rey Aquí el amar no es para locos, solo reina ven No, no No me pierdas en la nada, porque yo te paso No, no, no 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 Yeah I'm big I'm big I'm big I'm big Eh, otra vez no sé qué decirte, ¿ok? Eh, todo empañado, mucha sensación, eh, ojos vendados bajo la ilusión Mi cara triste preguntando estoy por vos, eh, mi alma triste ya no cree en la emoción, eh, vueltas y vueltas por mi corazón Está vacío, poco les toco el amor, mente enfocada y llano en tu culo, eh, me desenfoco mientras fumo mi porro, ey, lexico simple, cara bella, son tus matices grises, nena Como no verte bailando frena, como te quiero, nadie te querrá, mira como soy, eh, mira lo que hiciste, escucha esta letra, siempre sé feliz, mira como le hago, si te fuiste, enamorando a ceras con mis peores hits, yeah Maldito lo que me juraste, eh, piensas humillarme, solo pienso en libertad, eh, maldito siempre por mis frases, vida millonaria y sin ti esa es la oferta, eh, son los 10 con 27 minutos y estoy tratando de comprender por qué mierdas me he enamorado de ti Sí, güey, estoy loco, pero sabes, la música me salva, bendiciones y respetos a quienes se deleita con este hermoso trap, brr Léxico simple, cara bella, son tus matices grises, nena, como no verte bailando frena, como te quiero, nadie te querrá, eh, mira como soy, eh, mira lo que hiciste, escucha esta letra, siempre sé feliz Mira como le hago, si te fuiste, enamorando a ceras con mis peores hits, yeah Maldito lo que me juraste, eh, piensas humillarme, solo pienso en libertad, eh, maldito siempre por mis frases, vida millonaria y sin ti esa es la oferta, bye Que cuando mях Gala, tight, yo creo, quéiona, prensa humilla, caja, sin ti esa es la ancha, tal hasta la hora, se te me asegure, caja, no te Phillip, combate, agua, y alejo liberosa, contigo, làmle a quinza, caja, al menos. Y entonces vale, dale пуksa, cada leo, caiga, salvia, que jamás te dices, no te Australian, todo igual que no te duro, eso te han uno. Imotein Productions Amigo, no sé qué pasa Pero algo duele dentro de mí Amigo, no sé dónde estás Un día triste te dedico, me uní Perdona si me daño, si ya no creo en esto Perdona si te fallo, solo te extraño es eso Los días complicados, rezándote por dentro Mi alma siempre triste, feliz que estás de apuesto El mundo sigue siendo un infierno Mis alas rectas no sirven a esto Te lloraría pero hoy no quiero Mi buena vibra y un abrazo al cielo Perdona si me daño Si ya no creo en esto Perdona si te fallo, solo te extraño es eso Los días complicados, rezándote por dentro Mi alma siempre triste, feliz que estás de apuesto Mi alma siempre triste, feliz que estás de apuesto Gracias.